Nos vamos a la cárcel de Olmos, están liberando a Marcelo Mayo, ¿es así Javier Lozano? Así es, en minutos vamos a ver salir por este portón de la Alcaidía Departamental La Plata, Roberto Petinato. A Marcelo Mayo recién llamaron a su mujer, a Viviana, y también a su tío, Jorge Nacho Cabrera, quienes están en esta Forre EcoSport, con otra persona que está manejando. Ellos dicen que del servicio penitenciario les pidieron que no hablara acá en la puerta, así que han dicho los familiares de Mayo que va a hacer declaraciones en la casa, en Quilmes, así que están viendo ustedes cómo está entrando de culata la camioneta, para que en unos instantes, Marcelo Mayo, quien estuvo detenido desde el domingo, en los allanamientos que se realizaron con la investigación de la fuga de los hermanos Lanata y de Víctor Esquilachi del penal de General Alviar, recordemos que la policía, el grupo Alcón, entró a la casa de los Mayo, ubicada en la Miguel Canea, el 3.500 en Quilmes, temprano el domingo, hicieron un allanamiento, estaban él con su mujer y su hijo, encontraron algunas armas, por eso quedó detenido, declaró ayer en la fiscalía de Branson, y ya se sabía que está, más allá de que había irregularidades con la tenencia de esas armas, según lo que dijo el abogado Novello, eso ya está en curso para solucionarlo y regularizar la situación, es un delito escarcelable, por eso hoy el juez de garantías número 2 de La Plata, César Melasso, dispuso la liberación de Mayo, que se está cumpliendo después de los trámites de rigor, repito, en esta alcaería departamental de La Plata, Roberto Petinato, ubicada en la ruta provincial 36, a metros de la rotonda de Olmos, así que de acuerdo a lo que han dicho, no sabemos si esto es un pedido que hizo el servicio petisario, algo extraño, porque los móviles de televisión y los demás colegas estamos en la calle, si no estamos adentro del penal, así que está ahora abriendo el portón, vemos la puerta entreabierta de la camioneta, así que en unos minutos, seguramente junto a su esposa y a su tío, Roberto Mayo va a dejar este lugar para ir a su casa, en Quilmes, y bueno, veremos si vamos para allá y escucharemos cuál ha sido el análisis, porque ha trascendido que él ha hablado con algunos colegas en los tribunales de La Plata, en los pasillos, y ha dicho que esto se debía a que él militaba desde hace décadas en el peronismo, y últimamente ha apoyado al gobierno kirchnerista, bueno, esto vamos a ver si lo ratifica cuando se lo preguntemos, algo curioso que, más allá de que él ha tenido algún tipo de vinculación con el ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, ya que él fue designado jefe de aquella ONG, Hinchadas Unidas Argentinas, que tuvo una efímera actuación, y ha sido notoria su participación en el 2010, cuando se jugó el Mundial de Sudáfrica, en donde viajaron varios barras de los principales clubes argentinos, unidos en esta ONG tan particular, y muchos de ellos fueron deportados de Sudáfrica por provocar incidentes o por tener antecedentes penales, bueno, todo eso quedó en el pasado, Mayo quedó visibilizado con aquella actuación, y bueno, el abogado principalmente ha dicho que no tiene ningún tipo de vinculación, ni los conoce tanto a los hermanos Granata como a Gilachi, ni siquiera a Melnick, quien es el único detenido que queda hasta el momento, quien supuestamente facilitó con armas o con dinero en su quinta de Florencio Varela, a pocas horas de que se escaparon del penal de General Alviar a los prófugos, por eso es el único detenido, acá estaban detenidos en estos últimos allanamientos, tanto Mayo como su hija Brenda y su yerno, los tres recuperan hoy en la libertad, así que estamos a momentos de que se suba a esta camioneta y se vaya para su casa en Quilmes. Javier, hasta ahora, ahí hay movimientos, hasta ahora, por supuesto tenés prioridad, ¿no? Pero hasta ahora lo único que se sabe es que hay una recomendación del penal o un pedido de que no hable en la puerta del penal, pero no se saben los motivos, ¿no? Hay que tomarlo con pinzas, Mario, esto fue la explicación que nos dio su mujer Viviana, estuvimos hablando hasta hace minutos con ella acá en la puerta, incluso hace un rato hizo declaraciones por Todo Noticias, en donde, bueno, estaban contentos porque se acababa la pesadilla, como ella dijo, de esta traumática, de este traumático allanamiento, ella decía que la policía entró rompiendo puertas, revolviendo toda la casa, que los golpearon, que se llevaron computadoras, teléfonos celulares, y que no había ningún tipo de prueba que los vinculara a los prófugos, a los hermanos Aranata y a Esquilachi, y que ellas no entendían bien por qué se había determinado esto. Se había trascendido, Mario, en las últimas horas, que había un testigo de identidad reservada que había vinculado a Mayo con los prófugos, con vínculos de la política guilmeña, con vínculos de militancia, con vínculos, en definitiva, del delito. Bueno, lo concreto es que esto no ha sido acreditado, porque si el juez de garantías de la plata Melazo lo libera, tiene que ver más que nada por lo que se encontró en la casa, que fueron armas, estamos hablando de una pistola 9 milímetros, que no tenía la tenencia, que supuestamente se le iba a comprar a un amigo, también un revólver .357, otro viejo, calibre .38, y una picana eléctrica. Eso fue lo que se encontró en los asesoramientos en su casa y en la de sus familiares. Por eso fue motivo que ameritó la detención, la aprehensión, la detención. Ayer declaró en la Fiscalía de Bransen, y hoy juez de garantías, entonces, ante la apelación, el recurso que presentaron sus abogados, teniendo en cuenta que estos son delitos escarcelables, se han recuperado la libertad. Así que, como vos preguntaste recién, no sabemos bien si es una directiva del servicio peritenciario. Acá nadie nos dijo nada. Hay guardias acá a metros nuestros. No, pero además no hay razones, no hay razones por las cuales en la calle, que es pública, o en la vereda, que es pública, alguien no puede hacer declaraciones. ¿Puede ser una recomendación para mantener el orden, para no alterar el lugar? Bueno, sería entendible, pero digo, no hay nada, en principio, que prohíba que un ex detenido haga declaraciones apenas recupera la libertad, si considera que quiere hacer declaraciones, o bien si sigue la recomendación de su abogado, o sus abogados, para que lo haga. En principio sería eso, pero, como decís vos, hay que tomar con pinza esta declaración informal a los periodistas de la mujer de Marcelo Mayo, en el sentido de que le habían pedido desde el penal que no hablara allí en la puerta del penal de Olmos, y esto derivó a que va a hacer declaraciones en su casa, en la zona de Quilmes, al sur del conurbano bonaerense. Y es interesante conocer qué es lo que tiene para decir Marcelo Mayo, ahí está saliendo, ahí está saliendo. Ahí está, ahí está, está entrando la camioneta. Sí, ya está saliendo, vamos a ver si de este lado, vení de este lado, por favor, vení, vení de este lado. A ver, vení, vení, vení. Bueno, vidrios polarizados, no se ve nada, a ver. Sí, intentó bajar el vidrio Mario. Se va en esa camioneta Forex Cospor, detrás va otro coche Volkswagen azul, que también eran familiares o allegados, que estuvieron durante toda la tarde esperando acá. Así que. Sí.